Desde temprano, este jueves cerca de 100 elementos de la Guardia Nacional, así como 12 patrullas de la Policía Estatal y Municipal, se apostaron afuera de la Fiscalía General del Estado. Al principio, hubo hermetismo de las autoridades y se argumentó que era parte de una acción coordinada para resguardar el lugar. Minutos después, se informó que se debía a que horas antes había sido trasladado a este lugar Juan L., alias El Moco, presunto líder criminal dedicado al trasiego y distribución de combustible robado en la región de la Sierra Norte y señalado por delitos de homicidio y narcomenudeo. El sujeto fue detenido en Chignahuapan y entre sus pertenencias se hallaron 97 bolsas de una sustancia con características propias del cristal, además de una escopeta recortada. En tanto, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, este sujeto formó parte del grupo de Oscar T., alias El Loco Telles, detenido también por delitos de alto impacto. Con imágenes de Oscar Martínez, Aniela Casco, Azteca Noticias.